Morales Records Productions presenta Norte si caballón, tabe cubre y si cayó Norte si caballón, tabe cubre y si cayó Y que vi que está lluviendo, en donde nace fin Y que vi que está lluviendo, en donde nace fin Norte si caballón, tabe cubre y si cayó Y que vi que está lluviendo, tabe cubre y si cayó Y que vi que está lluviendo, tabe cubre y si cayó Música 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 Música